Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el mundo... Buen mediodía para todos Y habrán notado que desde el día lunes Más que nada a partir del martes En la apertura de los primeros comienza el sol a ganarle por puntos a las nubes Y esto se va a ir dando y tal vez le ganemos por knockout Cuando nos vamos a las 2 de la tarde Para llevar la temperatura a la máxima estimada para el día de hoy Porque en este momento ¿Cuántos grados tenemos, Jorge? Buen mediodía Buen mediodía, Omar Buen mediodía, Tucumán 14 grados de las 4 75% de la humedad Mayormente en el grado del cielo Ayer alcanzamos una máxima de 22 El cielo hoy amaneció despejado Bien, ahí como bien le decía Jorge El cielo se mantiene con algunas nubes Pero la temperatura va a ir en ascenso Para lograr una máxima entre 18 y 20 grados Pero recién a partir del sábado De a 12 grados vamos a subir Porque el sábado 22 El domingo 24 El lunes 27 Martes 28 Lo mismo que el día miércoles Vamos a tener los próximos 6 días Para disfrutar al aire libre Por supuesto en el medio El fin de semana Que también va a tener distintas alternativas En la provincia de Tucumán De la mano de Paula Paz Con la música y el sonido Vamos cambiando A ver, está muy bien Hoy el retorno, querido Pablo A ver con qué nos aprende Y Daniel Bolañez En la dirección de Cámara Junto con la producción de Ariel Cristóbal Lapetín Ok Como diría el bambino La base está apagada Ahora está encendida Decíamos Temperatura en este momento La máxima estimada para el día de hoy Proyecciones hasta el próximo miércoles Si Omar La máxima para hoy Llegará entre los 19 y 20 grados Seguramente el cielo hoy amaneció despejado Con una mínima de 6 grados Se espera obviamente un poco de incremento de nubosidad Pero hacia la noche despejándose Las condiciones de hoy Van a ser muy similares A los dos días que vienen pasando en Tucumán Con mañanas frías Y tarde más templada La máxima como anunciamos Entre 19 y 20 grados La temperatura elevándose Ahora hacia el mediodía siempre Por la tarde el cielo se despejaría Y la térmica alcanzaría esos 19, casi 20 grados Por la noche esperamos cielo despejado Y una temperatura de 12 grados Con una humedad del 76% De cuento Omar que invierno Es con un tiempo muy bipolar en Argentina Llega la tercera mini primavera en julio El invierno viene mostrando una alternancia Marcada entre periodos cálidos y fríos Ahora se inicia otro evento de altas temperaturas Con más de la mitad del invierno climatológico consumido Podemos decir que tuvimos precipitaciones En forma por encima de lo normal en la cordillera Centro y norte de la Patagonia Lluvias que de a poco empezaron a ser más frecuente En algunos puntos tanto en el centro y norte de la Argentina Y se gesta así la primera La tercera mini primavera de julio Continuaremos mañana con un viernes Mínima 9, máxima 21 El cielo ligeramente nublado Sábado 28, perdón 8 de mínima, máxima de 23 Ligeramente nublado No se asuste Domingo mínima 11, máxima 25 Ligeramente nublado Y ahí si entra la masa de aire cálida Para la semana que viene Mucho más Porque lo que vamos a tener ahora Omar Es viento que va a rotar hacia el norte Y las va a elevar un poquito Pero si la semana que viene Ingresa esa masa de aire cálida Que empieza a elevar de más la temperatura Y tenemos una mínima de 14 Una máxima de 30 Para el lunes Para el martes una mínima de 15 Una máxima de 30 Y para el miércoles Una mínima de 16 Y una máxima de 28 Bien, muchas gracias 12 horas con 7 minutos Está Álvaro Obrán Está Ariel Gustavo Guerra Y vamos a ver qué pasa Con el transporte público de pasajeros Será uno de los temas Que van a abordar próximamente La electa intendenta de la capital La doctora Roxana Chala Con el gobernador Osvaldo Jaldo No se descarta la posibilidad De alguna reunión No sé si va a ser En las horas que queda esta semana O la próxima Que se transformará En un servicio similar Al de Salda El transporte en Tucumán ¿Qué va a pasar Con la recolección residuos? ¿Cuál va a ser La conformación del gabinete Que va a tener Osvaldo Jaldo Y cuál va a ser El gabinete Que va a presentar La doctora Roxana Chala En su futura gestión? Está Ángel Rafael Suárez Nos dice que tiene un anticipo Ángel, ¿cómo le va? Buen mediodía ¿Cómo está usted? Buen día Mara Buen día a todos A todos los primeros en América Y al equipo Bueno ¿Se acuerdan que esta mañana Comentábamos que podía haber Novedades con respecto A cuándo entraría en vigencia El boleto de pasajeros En la capital Incluso hoy también Otros medios En este caso El diario de la CETA También reflejaba Esa posibilidad de adelanto Bueno Me parece que se van disipando Salvo que mañana Llegue el intendente De capital federal Estamos hablando De ese hermano de Faro Que viajó a capital federal Y firme el decreto El día viernes o el sábado ¿Por qué le digo esto? Porque la información Que acabamos de recibir Es la siguiente Nos dijeron Del entorno Del presidente Del consejo Del liderante Que está a cargo De la intendencia El doctor Fernando Jury En los últimos cuatro años Nunca se hizo un decreto En ausencia De Germán Alfaro Y no lo voy a hacer ahora Además dijo No sería ético Que quien Promulgó El incremento Del boleto De pasajeros En el consejo Del liderante Sea el que La sanción Y quede Efectivizada Por lo tanto Se disipa Por lo menos Con la gestión De Jury En estas horas Como intendente Que se adelante O que sea Jury El que firme El decreto De incremento Del boleto Del colectivo Por lo que Volvemos otra vez A foja cero Salvo que Reitero Vuelva mañana En Germán Alfaro El sábado Decida firmar El decreto O lo firme El lunes Como estaba establecido O la última Dejar que Con los diez días Hábiles Donde quedaría firme La ordenanza Del consejo Del liderante Creo que Esto último No va a suceder Pero Fernando Jury Según lo que dijeron No firmaría En ausencia De Germán Alfaro El incremento Del boleto De pasajeros Así que habrá que ver Si se firma Viernes Si se firma El sábado Efectivamente Como decían Todos Va a empezar A regir A partir del lunes Cuando el propio intendente Firmaría el decreto Del incremento Sancionado Por el consejo Del liberante Esto es Por un lado Sigue Mano Ángel Querido Álvaro Auranes Buenas tardes Ángel ¿Y se da por descartado Que Álvaro Va a promulgar Esa ordenanza De manera Explícita O de manera Ficta Digamos O sea Si tuviera intención De promulgarla La podría haber Promulgado Antes de viajar Digamos Y yo recuerdo Vos planteaste Que La 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 opinión De la intendencia Había sido Que el costo Del boleto No debía superar Los 100 pesos Y este es un boleto De 120 Está descartado ¿Está descartado El veto De parte De la intendencia Digo Pasan los días La cuestión No se firma La cuestión Se demora Digamos El número Que se terminó Aprobando Es mayor Que el de la opinión De la municipalidad O en los últimos días Se acercaron Posiciones Pese a A la discrepancia En los montos Está la posibilidad Que no lo firme O que lo rechace Pero ya tiene El número De insistencia Fue votado Por unanimidad Fue votado Por lo que Conocemos En política Incluso Hasta por La Tropa Propia Salió por unanimidad También en la Comisión de Transporte Donde tiene El referente El oficialismo Por lo que Sería complicado Lo pudiera demorar Podría quedar Sancionado Ya de hecho Pasados los 10 días De la aprobación En el Consejo Deliberante La comunicación Al Ejecutivo Provincial Por eso digo Se hablaba De la fecha Del lunes Al haber sido Por unanimidad No sé Ya cuánto margen Más allá De la voluntad De la decisión Del intendente Porque los números Reitero Están para La insistencia No era que dudaban Si podían conseguir 11 o 12 votos Me parece que ya Superan hasta Incluso Los 16 o 17 votos Si se necesita Volver a insistir Si el intendente Lo vetaría Me parece que Eso del veto Está bastante lejano Pero en política Todo es posible Habría que ver Cuando el intendente Lo firma O si lo deja Que se promulga Automáticamente Pero que el incremento Del boleto Más tarde Más temprano Se va a dar En la capital Tucumana Y en la provincia También se va a dar Álvaro Bien Y el tema En materia de seguridad La reunión De Osvaldo Jaldo Y los jefes Policiales ¿Qué deco? Bueno Bueno Nosotros decíamos Que iba a ser Una reunión Tensa y dura Y fue así Teníamos buena Información Y hubo Un mensaje En medio De la reunión Lo llamaron Al encargado Al encargado De área Que estaba ahí Un oficial No recuerdo El nombre Que es el encargado De expediente Y en medio De la reunión Le bajaban líneas Y creo que hay un tema Que hay que seguir Acerca Que creo que lo venían Manifestando ustedes Y se lo venían Manifestando En distintos días El tema No es solo Detener No es solo Saber si están Detenidos Si está actuando La policía Marcó tres o cuatro Veces algo En su comunicación Con la prensa Después de la reunión Jaldo El tema Preventivo Él siente Que el tema Preventivo No está funcionando Y eso no ayuda Al resto de las áreas De las comisarías Cuando ocurren Ciertas cosas Pero ¿Por qué digo Que hubo un mensaje Y mañana también Vamos a ampliar Algunos otros detalles Porque en el momento Dado le dijo A uno de los funcionarios Policiales Vaya y traigame El decreto De aceptación De retiro De Mauro Fernández Lo voy a firmar Ahora Siendo yo Gobernador Voy a firmar El pase Al retiro De Mauro Fernández De aquel Jefe de policía Que se negó A asumir Como jefe Regional Si va a haber Cambios No Bueno Eso ya es Potestad Obviamente Cuando planteamos El tema ¿Por qué no lo hace Esta mañana? Bueno Por una sencilla razón La potestad todavía Hasta el 29 de octubre Es de Juan Manzur Pero en este caso Que se inició el trámite Cuando fue puesto A disponibilidad Para directamente Pasar al retiro A Mauro Fernández Después que le dijera Al gobernador No, yo no voy a asumir O al ministro Jefe de policía Como jefe de esta área Bueno En medio de la reunión Reitero Llamó Dando un mensaje Bajando la línea Que quiere más compromiso Le dijo Tráigame el expediente Mauro Fernández Que quiero firmar hoy El pase al retiro Del jefe Que se resistió A ocupar Un cargo O una responsabilidad En la policía Tucumán Por lo que Se especula Que minutos más Minutos menos Según la palabra Del propio Jaldo Hoy ya esté Retirado Mauro Fernández Bien Muchas gracias Ese es el título Entonces ya firmó El pase al retiro Del comisario Que se negó A que lo designaran Como jefe De la unidad regional capital Así es Si no lo Está por final Pero pidió el expediente Delante toda La plana mayor De la policía En el momento Que se daba La reunión Esta mañana En casa de gobierno Gracias Ángel Cualquier novedad Nos ponemos en contacto Han pasado 14 minutos De la hora 12 Estamos en día jueves Estamos ya quemando Estamos ya quemando Como dicen Habitualmente Los últimos días Del mes de julio Para llegar agosto Tanta importancia Tiene el mes de agosto Por ejemplo En la provincia de Jujuy Desde el punto de vista Histórico Respeto ancestral A la pachamama Que el día 1 de agosto Habrá sueto administrativo Y escolar Y por supuesto El 23 aún más Teniendo en cuenta Que es El éxodo jujeño 23 de agosto Que también ellos Tienen ese feriado Si, si Como no tenerlo Además Una gesta Histórica Y un sacrificio De ese pueblo Verdaderamente Inconmensurable Omar Porque la orden De replegarse Hasta Tucumán No es simplemente Dejen todo Y vayan a Tucumán Es Quemen Todo Lo que no puedan llevar Es decir Maten el ganado Que no puedan llevar Quemen las casas Que no pueden llevar Este Liquiden los cultivos Que no puedan cosechar Es decir Destruyan todo Dejen tierra arrasada Para que las tropas De Pío Tristán No encuentren En su paso En su tránsito Por ahí De que abastecerse Este Y cumplieron Digamos Dejaron tierra arrasada Y es realmente Un El sacrificio Del pueblo jujeño En esa fecha Es inconmensurable Y merece ser Una Este Un feriado De esa índole Y más también Bien Y el que también Está arrasando Con el poder adquisitivo Con los precios Y La inflación Es el dólar ¿Está ahí? De otro Nuevo récord ¿Para qué estamos hablando De olimpiadas? 551 pesos Somar El dólar Libre En este Momento 0,92% La suba De un dólar Que ha fluctuado Desde que comenzó La jornada Pero siempre Más arriba De lo que fue El punto de apertura De la Cotización Después de lo que pasó Ayer ¿No? Es decir Tuvo un repunte Recordamos En el comienzo De la semana Cayó Al día siguiente Y a partir de ahí Son con la de hoy Dos jornadas consecutivas De suba De la cotización Del dólar Libre Claro que Los que más Están llamando la atención Son los dólares financieros El contado Con liquidación Arriba de 530 pesos Y el dólar MEP 514 pesos Por primera vez También Ya son dos días Arriba de la barrera De los 500 Para el dólar MEP Bien Muchas gracias Ya viene otro comentario Sobre el tema Del dólar Y atención Porque va cobrando fuerza La situación económica De Argentina Frente al juicio Que debe afrontar Con respecto A lo de YPF Está Mariana Romero Tenemos información De primera mano Mariana Han pasado 17 minutos De la hora 12 14 grados La temperatura ¿Qué tema Estamos por abordar? Recuperar la comunicación Con Mariana Romero Recordamos que La madrugada de hoy Fue asesinado Un joven En calle Bolivia Al 2100 A una cuadra De Ejército del Norte En el barrio Juan 23 También conocido Como La Bombilla Una cuadra Del N5 Claro En un hecho confuso A una cuadra De la escuela Del N5 A pocas cuadras De la subjefatura Y por ende De la jefatura De policía Yo diría que En un punto equidistante De la subjefatura De la jefatura De policía Claro La subjefatura Que recordamos Funciona en lo que Iba a ser Un centro cardiológico De primer nivel A mostrar Imagen Para querer tomar Francisco de Aguirre Acá con la pared De la pared De ese instituto Erasmo Doroni Le ganamos 2 a 1 En la cancha Martín Pero miren Lo curioso De ese partido Álvaro Cantemos todo Ciudad de la Estad de Fiesta No Miren lo que se La jugada Perdón Perdón Estaba Prendido el micrófono Disculpe Disculpe No Miren las curiosidades De ese partido ¿Lo puede buscar Ariel? ¿A cuál? Álvito Guillermo Marconi Marconi Ganó San Martín 2 a 1 Cancha San Martín Todos decían Que Marconi Había inventado el penal ¿Sabe quién hizo Los goles de San Martín? Ilústrenos Erasmo Doroni Armindo No Erasmo Armindo era ¿O no? Erasmo Erasmo Armindo Doroni Él sabe porque Juega de ahí También sirve Él viene de Guillermo De un equipo De general Pico La Pampa Viene Atlético Tucumán A ese equipo De La Pampa Lo dirigía Pancho Ferraro Viene a jugar Contra Atlético Tucumán En figura Los tres Atléticos Para jugar En el Alba y Celeste Juega mucho tiempo Y después pasa a San Martín Y ese partido En la cadencia de San Martín Gana San Martín 2 a 1 Dos goles de Erasmo Doroni Que era jugador De Atlético Tucumán Pasó a San Martín ¿Y quién hace el gol De Atlético Tucumán? A ver ¿Alguien que había jugado En San Martín? No 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 Exactamente El Mono Campos Ese día O sea Los tres goles Han sido el Santos Exactamente Los tres goles Tenían marca de San Martín Cuando le encuentro A alguien me dice Para ver si estamos cerca Y qué año fue Lo que sí recuerdo Que después de ese partido Una tormenta Claro Había ganado San Martín Después de tanto tiempo Caían sapos Se le entregó Una plaqueta A José María Muñoz En la cancha de San Martín A ver si le encuentro A ver Capaz que Le puede errar Por algunos datos Claro Lo que pasa es que La búsqueda Se orienta A los A hechos más recientes Ya va a aparecer Ya va a aparecer Entre los archivos Porque la búsqueda Se orienta A hechos más recientes Porque Marconi Tiene todavía Cierto protagonismo ¿No? En el ámbito Del ámbito Bien, mire de dónde Veníamos Del pasaje Marconi ¿Por qué Marconi? Que tendríamos que conocer La historia del pasaje En una de esas Álvaro después Nos desburra Sí, eso lo iba a contar El pasaje Marconi Está al costado En realidad Del predio Que comparten El Instituto Roca Y el Hogar de Menores General Belgrano Que está encajonado Por las calles 25 de Mayo La Prida También está La Rivadavia Y la calle Madrid La que pasa por atrás De los institutos Es la calle Madrid Y el Marconi Bueno, es el pasaje Que desemboca En el lateral este De ese predio Bien, ahí está Martín Mire lo que tuvimos Que estirar Para ponerle en punta A Martín Querido Martín ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están? Un abrazo grande Para todos Bueno, estamos con el móvil De los primeros En la zona norte De San Miguel de Tucumán Para ser exactos En este cuadrante De Avenida Francisco de Aguirre Rivadavia Calle Ciudad de Madrid Y 25 de Mayo Bueno, ese cuadrante Es un predio Que ocupa prácticamente Dos manzanas Y que hay Distintas dependencias Que tienen que ver Con el Ministerio De Desarrollo Social Ministerio de Seguridad Y el Ministerio De Educación Tienen predios Aquí Y en funcionamiento Lo primero que hay que decir Es que Aquí funciona El Instituto Roca Instituto Julio Argentino Roca Que es una correccional De menores Dependiente Del Ministerio De Desarrollo Social A través de la dirección De Niñez Adolescencia Y Familia Lo mismo que El Instituto Santa María Goretti Que es una correccional También de menores Pero de mujeres El Instituto Roca Es de varones El Goretti Es de mujeres También dependiente Del Ministerio De Desarrollo Social También está La Escuela De Oficios General Manuel Belgrano Que esta depende Del Ministerio De Educación Y sobre La calle Madrid En la esquina De la calle Madrid Y Rivadavia Hay un centro De detenidos Que depende Del Ministerio De Seguridad Este centro De detenidos Se hizo muy famoso O muy conocido Porque A cada rato Aparecían Las noticias Era motivo De consulta Porque durante La pandemia Sobre todo En el año 2020 Todos los presos Que estaban En comisarías Y que recibían Por parte De la justicia Una sentencia Es decir Una condena Se le dictaba Prisión preventiva Antes de pasar Al penal De Villurquiza Debían pasar Por este centro De detenidos A cumplir Por orden Del sistema Provincial De salud El aislamiento Preventivo En razones Obviamente Del COVID-19 Bueno Todo está En funcionamiento Incluso hasta El centro De detenidos ¿Por qué Venimos aquí Y estas imágenes Que José Logallardo Ha logrado Registrar Con el dron De los primeros Es que Este sería Uno de los puntos Que está En la mira Del Ministerio De Seguridad Para Alojar Detenidos Y poder Un poco Aliviar Funciones De aliviadero A esta crisis Carcelaria Que se vive En la provincia De Tucumán Es decir Algo muy similar A lo que se piensa Hacer con el viejo Arsenal Donde estuvimos ayer También Con el dron Bueno Entre el arsenal Y este predio Donde funciona El Instituto Roca Por ejemplo Se dice Que podrían Albergar A 300 Detenidos Bueno Hay que ver Cuando se cumple esto La idea es Lo más Antes posible Porque urge Situación carcelaria Está realmente Colapsada Y hay un predio Justamente aquí Que depende Del Ministerio De Seguridad Pero que ya está En funcionamiento Este centro de detenidos Está en funcionamiento Así que es un dato A tener en cuenta Lo otro Estuvimos ayer Y subimos A las redes sociales Las imágenes Del ex Arsenal Y esta posibilidad De trasladar Detenidos Los vecinos De Villa Mariano Moreno Comenzaron A comentar En nuestras redes sociales De que se oponían A esto No están de acuerdo Con que se trasladen Detenidos Allí Hay que ver Qué opinan Los vecinos De toda esta zona Porque esta es una zona Residencial Incluso en la esquina De Madrid Y Rivadavia Está la escuela Lucas Córdoba Hay comercios Y demás Hay que ver Si bueno Ellos están de acuerdo Recuerden que El gobierno provincial Ya tuvo algunos inconvenientes Por ejemplo Cuando pensaba Construir una alcaldía Para reclusos En la localidad De Río Seco En donde Los vecinos De Río Seco Se opusieron De un modo Muy ferviente Muy contundente A que eso Finalmente Termine Termine ocurriendo Bueno Estamos con el móvil De los primeros Y estas imágenes Del dron Tomadas por José Logo Gallardo De este cuadrante En donde funciona El Instituto Roca Instituto Goretti La Escuela de Oficios Manuel Belgrano Y el Centro De referencia De detenidos Volvemos a ustedes Gracias Ahí estaba mostrando El agradecimiento Para José Y para Martín Ustedes escucharon Todos los detalles Que es lo que funciona Esta es una De las alternativas Que se está Administrando En el Poder Ejecutivo En el área De seguridad Para descomprimir El desborde Que hay En las unidades De detención Hoy De los reos Hasta donde Yo entiendo Omar El Roca Siempre ha tenido Personal civil Como encargado Del control De la disciplina De los internados En el lugar Porque claro Son menores de edad La duda Que se plantea Es En caso de que Lleven allí Ya personas Incausadas O detenidas Con orden judicial Aunque sea Con prisión preventiva Que va a pasar Con la custodia A cargo de quien Quedará La decisión Que se ha anunciado Hoy No se si se ha Concretado De que se incorpore Personal De institutos penales Personal Claro Personal carcelario De custodia carcelaria A las comisarías Tal vez nos dé un indicio Bien Ahora si La segunda La vencida ¿Cómo está Mariana? Bien No so menos Les pido disculpas Por la interrupción La conexión fallida De hace unos minutos Estamos en Plaza Independencia Muy buen mediodía Para todos Está fresquito Les voy a decir Porque claro Ya entramos En la época De vientos En Tucumán Entonces está todo el tiempo Corriendo una brisita Y a mis espaldas Por supuesto De lejos Las últimas chicas Que quedan Del colegio Santa Rosa Que sabemos Ha sido desalojado Hoy a la mañana Por otra amenaza De bomba En el colegio Tucumán Al igual que el colegio Santa Catalina Estuvimos charlando Con algunas de las chicas Les voy a contar Cómo lo vivieron Y les voy a pedir Que en una parte Digamos Lo tomemos Como propio De la adolescencia Estaban tomando clases Normalmente Y los docentes Y las docentes Les dijeron Vamos Salgamos No les dijeron La palabra bomba En ningún momento Para no generar pánico Las chicas Comenzaron a seguir Pensando que tenían Algún acto Que salían simplemente A otro lugar De la escuela Los empezaron A dirigir Hacia la Plaza Independencia Pero dejaron todo En los pupitres Dejaron todo Pensaban que salían Un segundito Y volvían Y acá ya empezó A correrse el rumor Entre las chicas De que había habido Una amenaza de bomba Porque sobre todo Se comenzaban a comunicar Con chicas del Santa Catalina Y también de otros colegios Porque parece que es moneda corriente Hasta que finalmente Les dijeron abiertamente Miren Hubo una amenaza de bomba Está todo bajo control Está recorriendo la policía Vamos Una vez que esté descartada Vamos a entrar A las aulas A buscar las cosas Que nos dejamos Pero por turnos Por pisos Entonces yo le preguntaba Si alguna de las chicas Se asustó Si vivieron pan Y me dicen No La verdad es que Hubo un par de chicas Esto es buenísimo Me encanta Yo lo amo Los adolescentes Hubo algunas chicas Que estuvieron llorando Pero era porque Se habían dejado el celular En el colegio Entonces estaban viviendo Semejante venta Y no podían Comunicarse No podían Nada Digamos Cosas que le pasan A los adolescentes ahora Pero bueno Ya recuperaron sus celulares También el colegio Dio la directiva De que todas las niñas Tienen que irse Con sus adultos A cargo Mamá Papá O familiar Y aquel Que no la pueda pasar A buscar Se tuvo que comunicar Con el colegio Por mail O sea Dejarlo por escrito Diciendo Que otro papá El papá Una compañerita Por ejemplo Se la podía llevar Lo cierto Que ninguna chica Abandonó este lugar Sola Y todavía quedan Re poquitas La policía Está como cerca De ellas Para que no les pase nada Pero sí llevar tranquilidad A sus familiares Y a sus seres queridos De que al parecer No hubo escenas De pánico Recordemos también El colegio Santa Catalina También hubo una amenaza De bomba Y los chicos Fueron retirados Por sus papás Y mamás No es lo único Que está pasando En materia policial Esto es casi Una anécdota Ya en esta ciudad En la que se ha convertido En moneda corriente Jugar estas bromas Pesadas En las instituciones educativas Lo cierto Es que hoy Por la madrugada Hubo un homicidio Tuvimos otro homicidio En la provincia De Tucumán Lo adelantaba Nuestro compañero Fabián Páez Fue asesinado Un chico De 28 años En el barrio Juan 23 Conocido mejor Como la bombilla Fue antes de las 6 De la mañana Aparentemente Pasó un auto Y por motivos Que todavía Se tratan de investigar Les realizó tiros Porque en el lugar Tiros digo varios Porque si bien El tiro que Mortal Le dio a él Por la espalda Le ingresó por el glúteo Le salió cerca De la zona del ombligo Es decir Lo mataron por la espalda También se encontraron Otras vainas Servidas en el lugar Se está tratando De A ver La fiscalía Ya avanzó bastante En la identificación Del autor No es Este caso No es un misterio No vamos a adelantar nada ¿Sí? Pero ya avanzó Bastante En la identificación Del presunto autor De los tiros Hay testigos Presenciales Del hecho Que van a ser Fundamentales Para probarlo Esto no ocurrió En el medio De la nada Había otra persona Por lo menos Una persona Que vio Lo que pasó Este chico De 28 años Javier Ezequiel Aguilar Participaba Y esto si lo quiero remarcar De una experiencia Que ya no existe Que fue altamente positiva En la zona De la bombilla Y del sifón Que fue el rugby Por la inclusión Que eran actividades deportivas Que se hacían Justamente Para combatir El flagelo Del consumo problemático De drogas En los barrios Más vulnerables Y funcionaba Realmente muy bien Y yo si quiero resaltar Este La pérdida De este espacio La fiscalía Como decíamos Está trabajando Y ya tiene Tendría identificado Al autor Por supuesto Que la investigación Es incipiente Y se va a investigar Cuál es el móvil De este crimen Porque si bien Hemos preguntado Si entre el presunto autor Y la víctima Había una enemistad previa Todavía no están En condiciones De afirmar eso Chicos Esperamos entonces Es porque esta mañana Incluso circulaban Algunas versiones Nacida en el mismo lugar Donde se dieron los hechos Que el presunto autor De los disparos Tendría relación Directa Con un ex Funcionario policial Esto se ha confirmado O todavía está En vías de investigación Mariana Esto todavía está En el ámbito De Cosas que está diciendo La gente ¿Sí? La fiscalía No lo descarta No es que nos está diciendo No la fiscalía No es que nos está diciendo Está desechado Pero no han avanzado Todavía en esta En este punto De que se trate De un comisario retirado Eso es lo que dicen En el barrio Que se trata De un comisario retirado Bien Y volviendo al otro tema Mariana Habitualmente Lo comentaba Ariel Gustavo Guerra Que estaban regresando A las actividades educativas Primero Los chicos que deben Algún tipo de materia Y que toman Tanto lunes y martes Para ponerse al día En estos tiempos Que hay Exámenes Trimestrales Porque habitualmente Cuando se dan Este tipo De grilla En el sistema educativo Comienzan a A multiplicarse Los llamados telefónicos Hoy hablamos de dos Capaz que mañana Tengamos cinco denuncias Porque es un efecto multiplicador En la primera semana Tras el receso Normalmente Se evalúan Las famosas Materias previas ¿Sí? Lo que Y normalmente Esta primera semana No había actividad Escolar Porque justamente Se tomaban previa A los alumnos Que adeudaban Materias de años anteriores Pero el Ministerio De Educación De la provincia Pidió este año A los colegios Que no interrumpieran Las clases Para estas evaluaciones O sea A los En la misma aula Están evaluando A los chicos Con previa Y al resto De los chicos Les están dando Otros contenidos ¿Sí? Pero esta es la semana En la que se evalúa eso Digamos Las previas Digamos De que te han quedado De años anteriores Pero hoy hablamos De dos colegios ¿No es así? Mariana Santa Catalina Y Santa Rosa Exactamente Y las chicas Del Santa Rosa Que son por lo menos Las que están En la clase de independencia Nos dicen Estábamos con clases normales Estábamos recibiendo Clases normales Probablemente Si Las que se hayan llevado Alguna previa Haya estado rindiendo Pero La gran mayoría Estaban con dictó De clases normales Estaban en historia Las chicas Con las que hablé Ahora Cuando hay este tipo De situación Y teniendo en cuenta Que todos los años La misma historia ¿Se hace la investigación De dónde porvienen Los llamados telefónicos? Se abre una causa En la fiscalía De hecho Esta causa Está en el marco De una fiscalía Ya le voy a decir En el marco De cuál Y tiene que avanzar La investigación Lo único que se puede hacer Es cruces llamados telefónicos Para ver si se puede identificar De dónde proviene La amenaza Pero más que eso No se puede hacer A ver Yo le digo Omar No he visto nunca En tribunales Una audiencia O un juicio Mucho menos Por amenaza de bomba En un colegio No llegan A esa instancia No llegan Bien ¿Cómo se presenta El mediodía Plaza Independencia Pelea Round a round Nube Sol ¿Cómo está Según La tarjeta De Mariana Romero? Está lindo El sol Está tímido No sé Yo nunca sé Cuál es la diferencia Entre parcialmente nublado Y algo nublado Pero está ahí Más o menos En esa categoría Poquito sol Está para Usted diga Alguna nube Y punto Ya Está resolaneando No Un poquito Va que resolan O sea Está para elegir Los bancos Y la gente Si les ha elegido En donde está Dando alguito de sol Sí El problema De esta época Del año Es el vientito helado Claro Cuando corta El vientito helado Uno está contento Pero empieza a soplar Y claro En las piernas Sobre todo Uno lleva camper arriba Y ahí se pone Un poco pesado Estamos ahí En el límite Entre agradable Y un poco frío Si usted Elige Sentarse en Plaza Independencia Elija Mirando hacia El 24 de septiembre No tome asiento De San Martín Mirando hacia el norte Y va a notar La diferencia Hacia 24 de septiembre Claro Se sienten los banquitos Que están ubicados 24 de septiembre Mirando hacia el sur Y va a tener Una temperatura Y se sienta Por San Martín Mirando hacia el norte Va a tener Otra temperatura Pero siempre Con la compañía De Biobalance No, no, no No, no Biobalance La hace seco Probala Es tan fresca Y tan liviana Es agua saborizada Bio, 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 balance ¿Qué esperas? Anda, probala Y si juntas dos tapitas Te llevas una seco Por casi nada Con dos tapitas de Bio Balance Llévate una seco de 3 litros por solo 200 pesos Lo bueno, se comparte 12 horas con 38 minutos 12 horas 38 minutos Esperamos temperatura en este momento Y pronóstico de la máxima para hoy Temperatura actual 15.3 Humedad de 64% Mayormente nublado Con humo y la máxima para hoy De 19 grados Ahí está Mariana todavía Mariana, de pronto digo Usted tiene allí varias alternativas Mire, toma por San Martín Pasando casa de gobierno Vamos a encontrar una juguetería Que es guindy Bien Si quiere un poquito más Hacia la zona de Barrio Norte Tenemos por la calle Muñeca, Corrada Al frente de Corrada Tenemos varios guindis Varias jugueterías A ver Epa Tenemos un niño En la calle Muñecas De paso va a Diógenes Hace un cortado Sale ahí un cortado Para ver ¿Cómo está la venta de juguetes? Porque mañana Vamos a ir a otro sector Donde es totalmente distinto Los precios Que son Los Persia La zona de la ex terminal Para que Vamos armando la canasta Con motivo del día del niño Hay que tener en cuenta Que muchos locales No venden juguetes Dejan ver algunos en sus vidrieras por estos días Por un gancho, digamos Claro Se transforma durante algunos días Algo hay que vender Y bueno Si lo que se vende es juguetes Ponemos juguetes en la vidriera A ver qué pasa Y algunos locales deportivos también Apuntan mucho a que el regalo sea algo que tenga que ver con el deporte Bien Y muchas veces los padres por allí aprovechan Para algunos regalos de los chicos que necesitan No es una cuestión de ostentación Sino de necesidad Por ejemplo el celular Claro Por ejemplo las tablets Por ejemplo las A ver Las computadoras Claro Regalos complicados hoy si los hay Porque bueno El tema del dólar Los dólares para importar y demás Han encarecido mucho el mercado Acá nos dice Miguel El tema de los chicos están pidiendo Sí, pero auricular No lo necesitan para ir a la escuela No, no Pero eso ya Para No, no Bueno El celular para ir a la escuela también No, no Pero por allí muchos Siempre es Claro Pero Últimamente por cuestiones de seguridad Lo usan mucho al celular Para ubicarlos Es más fácil ubicarlos a los chicos Saber dónde están En cada momento Bien Pero si está pensando en el día de niño Y no llega Usted sabe que Rappi Cuota Tiene un crédito especial De un millón de pesos Que también está en tafijo En la avenida Lenny Sargento Cabral Que para Rappi Cuota No existe la palabra No En Rappi Cuotas No existe el no Somos siempre sí Sacá en Rappi Cuotas Un préstamo de hasta un millón de pesos Lo empezás a pagar en 60 días Y la última cuota va de regalo Escribinos por WhatsApp al 221 600 7274 O acércate a la sucursal más cercana Solo con tu DNI No hay motivo para ir a otra financiera Con Rappi Cuotas Tenés préstamos felices Rappi Cuotas Ven y firmás y te vas Sucuta aprobación crediticia Voy abriendo caminos No, no Es que es lo único que Ariel no se acuerda Usted si se acuerda Nunca le dijeron A ver, acá está la mano de Daniel Este compró un huevito Sí, este compró un huevito Sí, sí Este lo hizo hervir Este lo peló Este lo saló Y este se lo comió Así la historia más o menos Dice este Este gordo pícaro era Sí, este gordo pícaro Este gordo pícaro se lo Aunque Álvaro ha elegido Mire, puede mostrar Lo que ha elegido Álvaro Para la explicación Pedagógica Numérica De lo que se viene Ahí tiene Cinco de miel Cinco de menta Con caramelos Va a explicar No se lo pierdan Es para grabarlo La historia de YPF Mariana ya está En calle San Martín Está en cercanía Ya de alguna juguetería Después vamos a pedir Que vaya por calle Muñeca Daniel Bolaña Dice que Mirta Está esperando su visita En Tatetí Acá nos dice un televidente Omar Viene bien Porque la verdad Me dejó intrigado El mensaje Ustedes no pueden hacer algo Por el hombre En sillas de ruedas Que está en la peatonal Nos pregunta Nos gustaría Que no dé más datos Que aclare además A qué peatonal Se refiere Uno por Antonio Masi En Tucumán Cuando le dice la peatonal Es la Muñeca Pero hay ahora Otras calles Que son totalmente peatonales Y se han incorporado Cuadras a la Muñeca Mendoza Y San Martín Por peatonal Varias personas No sé si puntualmente A qué hace referencia Este señor De la silla de ruedas Si nos puede aportar Otro dato Eso le queremos pedir Dice Ustedes no pueden hacer algo Por el hombre Que está en silla de ruedas El hombre de silla de ruedas Que está en la peatonal Dice El mensaje Bueno Ahí está La persona Que me ha dado El mensaje Carolina Si se identifica Le pedimos Que por favor Lamentablemente No está conectada A whatsapp Tal vez nos esté viendo Que se conecte Y nos diga Si nos dé más precisiones Nos dé una ubicación A ver si podemos Darle alguna respuesta Bien Ahora si Volvemos con Mariana Y se va preparando El profesor Álvaro Aurani Para comentar La historia De YPF En Caramelitos Que hermoso día El de hoy Y para que vamos a hablar De mañana Y para que vamos A proyectar sábado Aunque por allí dice Para que te vas a preocupar El día de mañana Si el día de mañana Traerá sus propias Aflicciones Pero nosotros lo decimos Desde el punto de vista Meteorológico Que va a pasar Hoy Mañana Sábado Domingo Y hasta el día lunes Hoy Omar La máxima De 19 grados Mañana Viernes La mínima 9 La máxima 21 El cielo Ligeramente nublado El sábado Mínima 8 Máxima 23 Ligeramente nublado El domingo La mínima 11 La máxima 25 Y ya ingresaría Una masa de aire cálida Que transformaría Las temperaturas En unas máximas De 30 grados Por lo menos Hasta el día martes Bien Se ha comunicado también Ariel y César Para decir Que averiguemos Con Mariana A cuánto está Un despertador Debe ser Para regalarle A Bezabén Me imagino A Quema Le pueden regalar Un despertador No sé Si se venderán Todavía Porque ya Los celulares Vienen Con Con despertadores Incorporados Digamos Así que me parece Que ya Si alguien Dijo Antes El teléfono fijo Tenía El teléfono fijo Me acuerdo Si lo programaban Que llamaban A determinada hora Y alguien dijo Con Bezabén No O sea que a mí No sufría El despertador Porque el tic tac Del despertador Me molestaba No me dejaba dormir Era como Un goteo Digamos Qué oído Así que no Sueño liviano Si no Era Bastante Remiso Al uso De ¿Sabe Qué nos marcaba El horario Que había que levantarse En Tafi Viejo? El gallo La sirena Y el pito Había una diferencia Entre la sirena Y el pito Sí Siempre Entre la sirena Y el pito Era cuatro y media Cinco menos cuarto Cinco de la mañana Cinco y cuarto Para despertar Al pueblo ferroviario Claro En el caso de Alberti Era Básicamente El pito Del ingenio Pero en época de Saffi Porque marcaba los turnos Cada 30 minutos Claro En verano Había que esperar Alguna vez Llegó a escuchar La sirena O los pito De los talleres Ferroviarios No No llegaban Porque llegaban Hasta los barrios Cercanos a la Francisco de Aguirre No llegaban hasta mi casa Yo vivía en la Belgrano Al 4000 No llegaba Hasta ahí A veces llega El pito Del tren Que pasa por Villa Muñecas Todavía Pasa por Villa Muñecas Todavía se lo escucha En la Residencia Navarra Dice usted En el ejército De Norte Claro O por Cuando ya va a encarar Para la curva Eso es Para el 14 Claro A veces llega Con viento a favor Llega El pito del tren Pero no Así que usted Le despertaba La sirena del ingenio Así es Que era Todo el año O solamente En Zafra Solamente en Zafra Pero bueno El otro día Llegaba tarde Entonces Claro Bueno No Que se yo Había que resignarse En otras oportunidades Al despertador Pero encima Ya después Empezaron a venir Despertadores Que eran No sé Del tamaño De este micrófono Así Porque no eran Mucho más grandes Ese era el más molesto De todo Antes de eso Fácil de arrojar Contra la pared Antes de eso Venían unos Despertadores Así redondo Que yo calculo Que había que tener Portación de armas Para poder tener Ah lo de lata Claro Lo de la campanilla Claro El de la campanilla Bueno A ver que dicen Los televidentes En este día jueves ya Con perfume a viernes Muchas gracias A ver Tenemos algunos mensajes De la gente Bueno Acá nos dicen Por qué Antes de despedirlo No le preguntan Al jefe Que no quiso Asumir el cargo Por qué no quiso Y por qué lo despiden Pero bueno Es que esto no es Un ofrecimiento Que le hacen En el caso de la policía Es una orden Que no ha sido No ha sido acatada ¿No? Parece que ningún Dirigente político del medio Inclusive nadie Se hizo eco De la escasa participación Ciudadana En los comicios pasados En realidad Se está hablando mucho Y se está destacando A Tucumán Como la excepción De la regla De la regla Porque es la provincia De las que ya han votado La que más participación Ciudadana ha tenido 84% De los empadronados Concurrió a la pública No, bueno Esto es una chicana Referida a Atlético No, 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 no Muchas gracias No sé por qué Sí, no, no, no Sí Serio, serio es todo No, no, no Dicen Nos encanta verlos Familia Romero Muchas gracias No, no Nos encanta verlos Genios Familia Romero No, 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 no Nos mandan las fotos Ah, bueno ¿Qué es esto? Perdón, ¿qué es? Temprano, eh Oh, qué borrón Aprovecho Para mandarle un beso A Mirta Mirta Budeguer Que está adelante Con el emprendimiento Del salón Del Jockey Club Gracias Mirta Por tanto afecto Y también aprovechamos Para enviar un salón Muy especial Al contador Freddy Ruiz Más conocido Como El Príncipe Gracias por la amistad Bueno Con respecto al comisario Recordamos que es Una institución verticalista Claro No era un pedido No era un ofrecimiento Digamos Que podía retosar A ver que pregunta Ahí, buen día Quisiera saber si ahí Antes, Omar Aparece que es un video Dice Esta es la seguridad Que brinda el gobierno Esto sucedió anoche En la farmacia Que está en calle Piedras 1600 Nos dicen No sé si lo podemos Ampliar un poquito Ahí está Me recuerda Sabe A la misma imagen Del robo Cuando ingresaron A la casa De la empresa De Maribarra Con características Parecidas La vereda Y el ingreso Pero esto es calle Piedras 1600 Piedras 1600 Nos dicen Sí, sería De Ciudadela De Labasto Claro De Labasto ¿Es un caño? ¿Es un caño? Lo están bagueteando La puerta Sí, aparentemente Es lo que están haciendo ¿No? Ese es el video Que nos han enviado Ah, se robó la maneja De la puerta Eso es lo que se robó Finalmente Como decía Una farmacia Pensábamos que Hubiera sido El ingreso Al local Pero también Bueno, llama la atención Que es una persona sola ¿No? Pero mire qué caridad ¿Cuántos segundos Le llevó quedarse Más allá del valor El daño Que le provocó El video duró 46 segundos Y el operativo Duró 10 10, 15 segundos A lo sumo Bueno, ese es el video Que nos ha llegado Otro mensaje Por favor Quisiera saber Si mañana Hay paro docente Dice Silvia de Alderetes Han llamado a paro Los gremios De enseñanza media Sí, enseñanza media Y enseñanza técnica Que también Es del nivel medio Que ahora es Apenis Sí ¿No? Asociación del personal De enseñanza media Y superior Y Asociación del magisterio De enseñanza técnica Aquí agregan Que hay un hombre Entre muñecas y Mendoza La misma esquina En silla de ruedas Con el celular en la mano No se dio cuenta Estaba moviendo las piernas Habría que ver bien Primero Esas personas Bueno, nos dan algunos datos Bien Estoy escuchando Lo del señor de silla de ruedas Vayan por calle Santiago Antes de llegar A Ejército del Norte Hay muchísimas personas Durmiendo a la interperie Muchísimas gracias Hermoso el programa Nos dicen Santiago Antes de llegar A Ejército del Norte Ahí en esa zona En esa cuadra Si es el sentido del tránsito Hay un depósito de residuos Reciclado De separación de residuos ¿Sí? Justo en esa cuadra 3814-19-6160 Para comunicarse con nosotros A través del WhatsApp Bien ¿Quién está ahí? Martín Borja Pero antes Escuchamos con claridad Bajamos el audio Porque este tema De YPF Es una cuestión seria ¿Por qué siempre Álvaro Y Ariel Estamos Recordando Lo que hicieron Los expresidentes Y el A ver Entre comillas El daño Que se sigue provocando Alfonsín Recordamos El último tiempo De Alfonsín La cantidad de paros Que llevaba adelante El referente De la CGT En su momento Saúl Lugaldini La ida Anticipada Del gobierno De Alfonsín Luego de la firma Del pacto de Olivos Con Carlos Menem Que llevó A que se anticiparan Las elecciones Y a partir de Menem Si uno mira Hacia atrás Los pueblos Fantasmas Provocados Por el cierre De los Talleres Recine Hacíamos referencia A los ferrocarriles La privatización Que llevó adelante Menem De las empresas Que estaban En la órbita Del Estado En el tema Telecomunicaciones Y también En la entrega De algunos medios De comunicación Después de Recordamos A De La Rúa Lo que significó La ida anticipada Del vicepresidente Y el tembladeral Institucional Que se vivió Y social Durante La presidencia De Fernando De La Rúa Donde también No hay que Dejar de lado Lo que pasó Con la famosa Reforma Laboral Donde se instaló A través del periodista Carlos Pañi Con buena data Periodística En ese momento Cuando Luis Barrio Nuevo Comenzó A instalar A través De los distintos medios El tema La Banelco Después vino El gobierno De Néstor Kirchner No, Dualde Lo que significó También Esa transición ¿No? Cómo se fue En el gobierno De Néstor Kirchner La recuperación Económica La idea De pulverizar El tema De la desocupación La inflación Ayudado también Por los vientos Denominados De cola Por lo que significaba En ese momento El tema De la soja Que ayudó Bastante A fortalecer Las defensas Del Banco Central De la República Argentina Gobierno de Cristina Fernández Kirchner Donde se decide La estatización Nuevamente De YPF Con lo que Conlleva Y lo que trae Nuevamente Al día de hoy Lo que significaría Para Argentina Si hablamos Del ex presidente Mauricio Macri Que no usó Anestesia Para los tarifazos Y además El crédito De los 44 mil Millones de dólares Porque se volvió Con Macri A recurrir Al Fondo Monetario Internacional Y lo que se está Viviendo en el día De hoy Con el desmadre De la inflación El dólar Que no tiene techo La desocupación El tema De la pobreza La deserción educativa Y toda la mar en coche Con Alberto Fernández En la presidencia Y de pronto Volvemos A la historia De Aquellos que aplauden Las medidas Que toma Determinado presidente No nos olvidemos Que de pie Aplaudieron Cuando Dual Le dijo El que depositó En dólares Recibirá dólares Y cuando Adolfo Rodríguez Dijo en el Congreso Nacional La deuda no se paga Exactamente La Argentina Entraba en default Con un Ensordecedor aplauso Y hoy estamos hablando De un banco central Que no tiene reserva Y a la par de ellos De un pago De 16 mil millones de dólares Por parte de Argentina Y de dónde van a salir A mí me causa gracia Cuando Mi ley dice Si yo llego a presidente Le prendo fuego Al banco central Ya te llama Básicamente Llego tarde Claro Saque el número Y vaya a la cola A ver Vamos a la cuestión De YPF Y hemos escogido Para tratar De hacerlo Entendible Porque Las palabras Por un lado Y los números Cuanto más Por el otro Siempre son abstractos ¿No? Nosotros ¿A qué situación Nos enfrentamos? Si estos 10 caramelos Fueran YPF O sea Si nosotros Podríamos considerar Que todo el paquete De accionario De YPF Y todo el paquete De capitalización De YPF Son estos 10 caramelos ¿Sí? Estos 10 caramelos Costarían hoy Unos 5 mil millones de dólares ¿Sí? Quedarse con Todo YPF Con toda su Estructura Con todos sus pozos Con todos sus contratos Y demás Costaría Alrededor de 5 mil millones de dólares ¿Sí? Bueno La Argentina Acaba de perder Un juicio En Nueva York ¿Contra quiénes? Contra Aquellos que representan Solamente 3 de estos 10 caramelos ¿Sí? Aquellos que representan El 29% De las acciones De YPF ¿Cuánto va a haber Que pagarle A esta gente Que es dueña De estos 3 caramelos? Recordemos de nuevo Los 10 caramelos Valen 5 mil millones Por estos 3 caramelos Va a haber que pagar Indemnizaciones Por 5 mil Por entre 5 mil millones de dólares De mínima Y de máxima Hasta 16 mil Millones De dólares O sea Nos enfrentamos A la posibilidad Que por El 30% De la compañía Tengamos Que pagar Finalmente En el mejor De los casos El valor De toda la compañía O un valor Equivalente A 3 veces Todo YPF ¿Cómo llegamos Sustancialmente A esta cuestión? Lo contamos Rápidamente Hasta la década Del 90 Estos 10 caramelos Este YPF Era de los argentinos Era una empresa Estatal Por supuesto Que Como Digamos Por culpa De muchos De los abusos Que se han cometido En empresas Del Estado Esta empresa Estatal Que era YPF Era deficitaria Parece increíble ¿No? Si La empresa Petrolera Más importante De la Argentina Era deficitaria Que andábamos Todos en bici En la Argentina Bueno Entonces El gobierno De Carlos Saúl Menem Decide Privatizar Decide privatizar YPF En el marco De un gobierno Que decidió privatizar Todas Las empresas Del Estado Que pudo ¿Por qué? Porque con el dinero Que obtuvo Por todas esas privatizaciones Calzaba Las reservas Del Banco Central De modo tal Que tuviera Por cada un peso Circulando en la calle Un dólar De reserva Y eso era La convertibilidad La paridad Uno a uno Del peso dólar Bueno En 1991 Arranca La decisión De privatizar YPF Que se va a concretar En 1992 Básicamente Con el apoyo De todo El peronismo ¿Sí? Kirnerismo Incluido ¿No? Porque Es curioso A los místicos Según los místicos Del jazidismo Por ejemplo Una corriente Mística Digamos El judaísmo A Dios Le falta Una potencia Que es cambiar El pasado ¿No? Pues si Dios Es perfecto Y su obra Es perfecta No hay nada Por cambiar Bueno El kirnerismo Está exento De eso El kirnerismo Ahora critica ¿No? La privatización De YPF En la que fue Determinante El apoyo Particularmente De Néstor Carlos Kirchner Se privatiza El 97% De las acciones Es decir Todos estos 10 caramelos Menos Un papelito Si vos crees Pasa a manos De una empresa española Que se llama Repsol ¿Sí? Es decir El kirnerismo Apoya esto En el 92 Pero cuando llegue El año 2007 ¿Sí? Néstor Kirchner Va a ser presidente De la nación Hasta el 10 de diciembre De ese 2007 O sea Todo el año Cuando llegue El año 2007 Néstor Kirchner Dice Necesitamos Le dice A Repsol Que haya Capitales Locales Adentro De Repsol ¿Y en qué Capitales locales Piensa Kirchner? En el del grupo Pettersen El grupo de la familia Eskenazi Un grupo que hasta ese momento No tenía experiencia En materia petrolera Sino que tenía experiencia En materia financiera Y bancaria Tenía su cargo Nada menos que El banco de Santa Cruz La provincia ¿No? Que habían gobernado Y que siguen gobernando Hasta el día de hoy Los Kirchner En sus distintos miembros ¿No? ¿Cómo se va a hacer Esa operatoria De que ingresen Capitales ¿No? Por El Prácticamente El 37% En el caso De los Eskenazi Fue un 25% Kirchner dijo Le vamos a dar Acciones A este grupo Pero este grupo No va a pagar Por esas acciones Sino que Cuando haya Que Repartirlos Dividiendo Las ganancias De la empresa Bueno Este grupo empresario No va a retirar Esa ganancia Sino que la va a dejar Adentro de la empresa Para ir pagando ¿No? Las acciones Que tiene Yo la verdad Querría comprar No sé Coca-Cola Con Ya que estamos Con caramelo Arcor Me gustaría ahí Que Arcor Me diga Che Te damos el 30% De las acciones Y a cambio No nos pague La regalía Durante una X cantidad De año Y después De esa X cantidad De año El 30% De la empresa Es tuyo 15% De las acciones Pasan A los Eskenazi En 2008 Y otro 10% De las acciones Pasan En el año 2011 En el año 2012 En el año 2012 Cristina Fernández De Kirchner Decide que Va a expropiar El 51% De estas acciones Es decir La mitad Más uno De estos caramelos La mitad Más uno De estos caramelos Las expropia El gobierno argentino A Repsol En ese momento El benemérito Relato De la oposición Decía Perdón El relato Del kirchnerismo Decía Si queremos Pagar Un dólar Y solo Un dólar Por esta mitad De las acciones Pagamos Pagamos un dólar Y punto Bueno Con Repsol Se arregló Y no se terminó Pagando Un dólar Sino 5 mil millones De dólares Vamos de nuevo En el año 2012 Hay una expropiación Cristina Fernández Presidenta Por la cual Por la mitad De las acciones Pagamos el valor Del 100% Actual De las acciones Hoy vale 5 mil millones En ese momento Pagamos 5 mil millones Solo por la mitad Ahora Los dueños De estos Tres caramelitos Lo que plantearon Es Señores Ustedes Debieron hacerme Una oferta Pública A mí Respecto De mis Tres caramelos Porque ahora La empresa Es otra Empresa Yo soy dueño De estos Tres caramelos Cuando la empresa Era privada Ahora Resulta Que es una Empresa Reestatizada Una empresa Que además Anuncia Cristina Cuando anuncia Que se Recuperaba El 51% De las acciones Que iba a cambiar Su política De distribución De dividiendo Entonces Le dicen Los dueños De este De estos Tres caramelitos Che Y a mí ¿Cuánto me van a dar Por mis tres caramelitos? Bueno La Argentina Nunca hizo Una oferta Pública Por esos Tres caramelitos Entonces Años después Este reclamo Llegó A los tribunales Un fondo Buitre Compró Por 16 Millones De euros Los derechos Para pleitear Por este 30% Por estos Tres caramelitos Ese Pleito Es el que Acabamos De perder Lo que Ahora resta Regular En el curso De los próximos Tres días Es básicamente Cuánta Plata Nos van a costar Estos tres caramelitos El piso Son 5 mil Millones De dólares El techo Es 16 mil Millones De dólares O sea Por estos Tres caramelitos Vamos a pagar Lo que valen Todos los caramelitos Y en el peor De los casos Vamos a pagar Por estos caramelitos Tres veces Solo para indemnizar A los dueños De estos tres ¿Quiénes son Uno de los que A ver Este grupo Este fondo Buitre Digamos Que ha comprado Por 16 millones De euros Este juicio Que ahora vale Entre 5 mil Y 16 mil Millones De dólares ¿No? Le tiene que entregar De toda esa plata El 30% Al grupo Peterson De España Lo que dice La familia Es que Nasi Es que ellos No tienen Nada que ver Y que ellos No van a recibir Nada de dinero Por eso Pero como fuere Lo que ocurre Es que Durante El gobierno De Néstor Kirchner Regalamos Tres de los Diez caramelos Literalmente Los compradores Estos tres caramelos No pusieron Un peso Ni un dólar Ni un euro Para quedarse Con los tres caramelos Y ahora Por estos tres caramelos Hay que pagar El valor de diez Y capaz que Tres veces El valor de diez Gracias Álvaro Y en medio De esta situación Se plantea también Que va a pasar Con la economía Dejamos correr Un poquito Las imágenes Porque estamos Preparando una batería De títulos Porque el dólar Sigue en ascenso Pero se ha conocido Otra información Y una opinión Para aquellos Que poco lo conocen ¿Quién es Ricardo Arriazú? ¿Quién es Ricardo Arriazú? Un hombre de consulta En todo el mundo Tucumano Uno de los hombres Más escuchados Por el establishment Argentino Omar Indudablemente Y también de los empresarios De distintas partes del mundo Ya vamos a estar comentando Algunas noticias Trece horas con ocho minutos Le decimos que si tiene terreno Y quiere llegar a la vivienda propia En la avenida Belgrano 2351 Está a viviendas Belgrano Ahí le van a cumplir el sueño En 60 días ¿Cómo tienen que hacer? Ustedes llegan a viviendas Belgrano En la avenida Belgrano 2351 Con anticipo Más cuotas fijas en efectivo Y en 60 días Le construyen la vivienda Lo importante es que tienen que sacar turnos Con la cantidad de personas Que van a ver Esta alternativa De viviendas Belgrano Saquen turnos Llamen a este teléfono 3813-686-628 ¿Cuándo aparecen Las primeras lluvias En el horizonte De Tucumán Jorge? Uy Amar Se ve muy 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 Lejos Va a ser este Vamos a tener un agosto Muy seco Con casi nada De precipitaciones Menos de lo normal Julio Le puedo decir Que si fue Un poquito Un poquito Atípico Registramos Más o menos Aproximadamente 16 milímetros Pero Fue un poco Algo fuera de lo normal Pero agosto Si por lo que se ve Va a ser un mes Totalmente Seco Hoy hay un informe Que dice Julio 2023 Ya es el mes Más caluroso Jamás registrado Advertió la organización Meteorológica Mundial Los tres primeras semanas Del mes en curso Han sido el periodo Con temperaturas Más altas En la historia Por lo que Está sucediendo También En las denominadas Olas de calor Y se esperan Altas temperaturas Hasta fin de año Recorrida por el país Fernando Quiroz Ministro de Salud De la ciudad de Buenos Aires En minutos Con Martín Borja ¿Qué está pasando Con el dólar Ariela ¿Cuánto se cotiza? El dólar Ahora se cotiza De acuerdo Con la última Actualización Omar En 550 pesos Lo decíamos Fluctúa Estaba en 551 pesos Se retrajo La suba del día Pero es igualmente Una suba hasta aquí De 0,73% Y se ha conocido También Este título ¿Qué pasa con el déficit? Bueno En medio de la negociación Con el Fondo Monetario Internacional El gobierno Decidió Pisar Algunos pagos Y aumentó La deuda Flotante A un millón A un billón Y medio De pesos Un billón Y medio De pesos El Ministerio De Economía Espera que En el transcurso En el consejo En el consejo De lo antes Fernando Jury Viaja a Capital Federal Germán Alfaro Pasa a ser intendente Fernando Jury La duda es Si él va a promulgar O va a esperar Que venga Alfaro Que Alfaro había respondido Que un valor Hasta 100 pesos Y el valor Del Cospense Fue a 120 A partir A partir de cuando Entrará en vigencia Me parece Entre paréntesis Me parece muy ético Lo de Jury Quiero destacar Me parece que Jury Lo que dice es Yo no voy a estar En los dos lados Del mostrador No solo no hay Firmó decretos Cuando no estaba Alfaro En todo este tiempo En estos cuatro años Sino que además Si yo estuve En la sanción De la ordenanza No puedo estar En la promulgación La verdad Me parece correctísimo A ver Que Calabacha Esto En la calle Muñecas Bueno Hay uno En la Maipú En la Maipú El 700 Si hay otro En la calle Muñecas Frente a Jorrat Claro A ver Bueno Ella sabe A donde está Por favor Porque puede estar En Tatetí también Pero no En esta está En Calabacha ¿Cómo anda Mariana? ¿Cómo le va Con el precio De los juguetes? ¿Cómo le va Omar? Si estoy en Calabacha Me vine porque es Un local Relativamente pequeño Pero tiene mucha variedad Y las chicas son divinas Contándonos los precios Yo les recomiendo Siéntense Tómenlo con calma No son los precios Del Día del Niño Todavía Que ya están Empezando a aumentar Pero es impresionante El poder del marketing En los juguetes Porque hay juguetes Muy lindos Desde 4.000 pesos Y hay otros Que están de moda Y si yo les digo Los precios Miren Les voy a mostrar ¿Qué es lo que más Está de moda En juguetes ahora? Hablaban ayer La película De Barbie Esta es la Barbie Más cara que viene Sale 60.000 pesos Pero podemos conseguir Barbie Sí 60.000 pesos Amar 60 lucas 60.000 pesos Exactamente Ahí la está viendo ¿Este producto nacional O importado? No sé Les voy a preguntar A las chicas No Me parece que es El importado De Mattel Porque está El logo De la De De la productora Sí Importado Me están diciendo Las chicas Y quiere ver Este Barbie Trae Una van Digamos ¿Cómo se llaman? Los camioncitos Acondicionados Para viajar ¿Cómo le decimos nosotros? Bueno Los camioncitos Que adentro Se convierten En casa También es un regalo Divino Pero sale 150.000 pesos Tenemos rollers De 43.000 pesos Este bebé llorón Es bebé llorona En realidad De 43.000 pesos Ahora Ustedes se pueden asustar Y pueden decir Yo La verdad es que no puedo No le puedo hacer Un regalo así A mi niño A mi nieto A mi nieta Pero vamos a entrar A ver otras opciones Que son un poco Más baratas Por ejemplo Por ejemplo A mí Esto me interesa mucho Hay un jueguito Para aprender a ser dentista Y para toda la higiene Vocal Y este sale 4.400 pesos Y es interesante Son juguetitos interesantes También vi Un muñequito A ver si me sale Porque yo con este Me enganché jugando Uno le aprieta la patita Y levanta la A ver Levanta la orejita A ver Acá un hincha de atletico 8.000 pesos Mariana Hay un hincha de atletico Sí Y si Omar Ahí está tu regalo Dice El niño llorón Bebé llorón Como hincha de San Martín Bueno No se aprovechen Para que vean que leemos Los mensajes de un lado Y del otro ¿A cuánto está el bebé llorón? Y le va a salir caro La bromita Yo le mandaría Un sticker por Whatsapp Porque el bebé llorón Está a 43.000 pesos ¿Qué llora? ¿El padre o el bebé? Claro Hay que ver por qué llora Claro Y cuando lo vea San Martín llora Son lágrimas de oro Yo voy a jugar a San Martín Y llora el bebé Autitos ¿Qué hay? A ver Vamos a preguntarle acá A las chicas Vamos a dar vuelta A la cámara Sí Más o menos ¿Qué hay en autitos? Porque hay muchas variedades Aparte del auto Es espectacular de Barbie ¿Tenés algo de autitos? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí Tenemos variedad Por ejemplo Por acá A ver Vamos a ver Mirá Son autitos chicos Son Hot Wheels Ajá En 2.800 Tenés estos Que también son con fricción Que están en 3.500 Son de metal Digamos Después tenés otra variedad Igual En plástico Son pesaditos Son lindos los autitos ¿No? Se ve que son lindos Por ejemplo estos A ver Plásticos El autito Que es el clásico Que uno los regala siempre Pero este es un poquito más caro Porque es de Cars Claro Siempre lo que está de moda Tiene un precio más de la hora Totalmente Siempre Lo que está de moda Es lo que sale Como en todo Como la ropa Las zapatillas Los juguetes Lo mismo Digamos Así que Igual la gente lo lleva Lo lleva porque Entra un niño acá Y se vuelve loco Así que es como que Nosotras entramos No sé A un lugar donde hay muchas carteras Ropa y cosas así Después las otras cosas Que se llevan mucho También son los superhéroes Por ejemplo Estos son los más económicos Tenés en 2.900 Y están todo Todo lo que es Avengers Después tenés otra calidad Que es un poquito más cara En 3.900 Y así Ajá Algunos tienen luz Sonido Con máscaras Un poco más completos Ya estamos hablando De 16.000 Bien Bueno Pero lo importante Es que hay Para todos los precios Y sobre todo Eso es lo primero Que pregunté Que es lo primero Que preguntamos nosotros Cuando vamos a comprar algo La financiación A ver si hay cuotas Entonces Están con 3 cuotas Sin interés Sí Tenemos descuento Casi todos los días En efectivo Transferencias Y también trabajamos Con las tarjetas ¿Estos precios Que me diste Son de contado? Sí De contado Pero igual Digamos Si lo abonás En efectivo Hay descuento Siempre Digamos Tratamos de ser flexibles Con los precios Con los precios Las cosas Por el hecho De que bueno Se entiende Digamos Cómo está la situación Pero igual Como te digo Sale Sale mucho ¿Cuándo empieza A desbordarte El local de clientes En el Día del Niño? ¿En la semana anterior? Sí Ya un mes anterior Ya empieza la gente A venir A buscar precios A buscar regalos Y cosas así Así que Digamos que ya Digamos Es la temporada fuerte Sí Bueno Les recomendamos Entonces Que vengan Ahora Digamos Si pueden Aprovechen las cuotas Y no enganchen El aumento de precios Que es en todo el país Totalmente Totalmente Sí Es más O sea Ya hay gente Digamos que ya son Clientes nuestros Y ya saben Vienen ya anteriormente Ya llevaron Un montón de cosas Pero sí Lo mejor sería Que aprovechen ahora Y no después Bueno Perfecto Muchísimas gracias Yo me voy a seguir Recorriendo un poquito Hay peluchas también Divinos Son muy lindos Ah y otra cosa Yo les pregunté Si estaban Con el furor De Barbie Y me dicen Que no Que vinieron mucho A preguntar La semana previa El estreno De la película Pero parece Que acá No sé Parece que entre Los niños Y las niñas No pegó mucho El tema de Barbie Es algo que discutimos Los adultos Si está buena la película Si tiene un contenido Profundo Pero bueno Barbie Es una marca carísima Hay de 11 mil pesos Y hay Barbies Alternativas Digamos O sea Son otra marca Pero bueno Sirve Pero son las que yo jugaba Cuando era adolescente Tampoco alcanzaba Para tener una Barbie En casa Bueno Ahí está Mariana Orientando Sobre el valor De algunos juguetes Y apuntando Sobre todo Al tema De la financiación La recomendación Esa de ir ahora Corre también Porque están cerrando Las Está cerrando El mes de facturación Las tarjetas de crédito ¿No? Entonces El que compra ahora Se le abre un paraguas De Poco más de 30 días Hasta el momento En que tengan que pagar Lo que compra ahora Ah Para ver el resumen de septiembre Exactamente Bien Mariana Excelente Mañana en la apertura Si no Se trastoca la agenda En materia Policial Porque todos los días Prácticamente Todo cambia Esta mañana Teníamos armado Una mañana Y de pronto La muerte En la calle Bolivia El llamado De urgencia A la casa de gobierno Si no sucede Nada Fuera De lo común Vamos a estar también En otros lugares Para ver las alternativas Y acá un televidente Dice Omar Estoy viendo el programa Además de mejorar El audio Le pido por favor Hagan un relevamiento Lo que está pasando Con La moda del mate Lo que pasa Con el precio De las distintas yerbas Tanto nacionales Como las importadas El valor del mate Y los termos Claro Porque ustedes sorprenden Por el tema Del juguete Claro El kilo de yerba Es uno de los productos Que entraron En el rango De los Ya no se consiguió Por menos de mil Y hay algunos locales Dedicados a la venta De estos productos Los denominados Locales temáticos Que tenemos Por la calle San Juan Y otros Muchísima gente También vi Por calle Marcos Paz Para ver también Qué está pasando Con los otros consumos Porque están ahora Todo el mundo De mano Claro Bueno es que lo recomiendan Mucho Como una costumbre Que ayuda A sostener Una alimentación saludable A cuánto Más o menos está En los mercados internacionales Una de las marcas Tradicionales De termos Puede ser Que esté arriba De los 40 mil pesos 50 mil pesos Tranquilamente 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 Ya vamos a chequear A ver El parámetro Para eso Generalmente Mercado Libre Los televidentes Son los que plantean Este tema De las recorridas Que les llamó la atención Claro Pero el juguete 150 lucas Álvaro Sí Y nosotros Secando La hierba De ayer En el tinglado Omar ¿Ya no se venden Bolillas? No Qué lindo Sería No La japonesa La huesina La terita La terita Y la más ¿Cómo le La más baratita Las bolitas de colores? ¿Japonesa? Piedrina 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 Después llegaron Las japonesas Que eran más medianas La lecherona ¿Lecherona? Claro La lecherona ¿Qué no vas a dejar La lecherona? Nosotros le decimos Huesina Huesina Blanco Es el japonés Es el Bolillón japonés Y no saqué Hurtate Ahí están Ahí están Sí señor Sí señor Aquí están Estas son Ahí están A ver Deben No las podemos sacar Porque no las embustamos más Después Pero ¿Qué son? ¿Japonesas? Cuente No ¿Qué son? Piedrina A ver No sé mucho Yo de bolillas Pero esta bolsita Que está re linda Sale 800 pesos Son japonesas ¿Sabés? Sí No saben Acá digamos Esas son cosas Que saben ustedes Que se acuerdan De su De su infancia Que hay mucha diferencia Entre las japonesas Sí ¿Son bolillas o piernas? Sí Son bolillas Claro ¿Te acuerdas cuando decían No saqué hurta? Tenía que avisar Además No tenía que pasar El puño De la rodilla Porque si sacaba Te decía No saqué hurta Bueno Respecto a que son japonesas Aquí estoy encontrando Un artículo Me acordaba haberlo leído No hace mucho ¿Dónde queda y cómo se vivió La única fábrica de bolillas Que hay en la Argentina? Queda una fábrica de bolillas Sí ¿A dónde está? A ver Está Está en la ciudad De San Jorge Cerca de Rosario A 180 kilómetros Más o menos cerca De Rosario Produce O producía en 2022 Cuando se hizo el informe Unos 2 millones De bolillas por semana ¿Y la fábrica De pelota original Está ahí O está en Belville Córdoba? Creo que en Córdoba Creo en Córdoba Ya la vamos a checar ¿Y jugaste al trompo? Sí ¿Con el tradicional Alto O el cucarro? Nada más que Hasta que aprendí A lanzarlo Yo lo ponía al trompo Y yo corría la vuelta Y después Y me mareaba Y después la gente Salió a hablar Es una postura filosófica ¿No? Ya no hay trompo ¿Ustedes saben Cuál es el grande Y cuál es el cucarro? No es así El grande era liviano El cucarro era tremendo Tenía un Claro Es que a la par de la Playstation Es medio aburrido Medio monótono el trompo Por eso ya no No funca tanto Sino y con la sequía Que hay capaz Que armaba un Remolino Yo tenía Lanzá un trompo Y dice Un tornado Un tornado Un tornado Twister Dice Yo tenía un amigo Que al hijo le decía Iba a trompo Cucarro Con la piel Lo tenías que traer A la casa de nuevo Mariana Mariana ¿Yo yo? ¿El yo yo? ¿El yo yo? Ese es por temporada Lo venían en las escuelas Tengo el yo yo ¿Ah sí? Sí, todavía Originales ¿no? Ah, muy bien Originales, sí Varias veces hicimos exhibición Ahí en vivo En el canal Ah, claro, sí Claro Hacía el columpio Salía el perrito mordedor Ese fulero El perrito mordedor Sí, porque si le erraba El pantalón Claro, no Ahora sí te quiero ver Es como el cielo Bueno Mariana ¿Qué más encontró? ¿Y eso? Encontré Me llaman mucho No sé Hay una línea de muñecas Que salen 63 mil pesos Ya vi otras Creepy Que tienen una estética Totalmente extraña Son todas en gris O sea, no tienen colores Carecen de colores Y el envoltorio también es gris No sé qué niñas o niños Jugaron con esto Pero son medio Medio tétricas Mire lo que encontré, Omar ¿Qué? Mire lo que encontré A ver si usted se acuerda Me parece que esto es ¿Qué? En la época de mi mamá Y mi abuela Y en la época En la que los derechos civiles Y el racismo, digamos No estaba tan resuelto Se les regalaba a las niñas Siempre las niñas Tenían que tener Una muñeca negra O sea, afrodescendiente Sí Que eso ya no se estila No se usa Pero mi mamá Mis tías Mis abuelas Todas tuvieron Tenían sus muñecas Y tenían la muñeca Que les llamaban La muñeca negra Bien Y salía por lo general Más barata Que las otras muñecas ¿A cuánto está esa muñeca? Son resabios que nos quedan 9.500 9.500 pesos Sí Mariana ¿Y cómo está el tema De los juegos de mesa El ludo Juegos de oca Ah, vamos a ver ¿A qué valor está? Vamos a ver A ver Tenemos 7.800 9.000 pesos Ojalá De fútbol De stars ¿Dónde más hay juegos de mesa En la... ¿Por acá? A ver, vamos a verlos Porque eso también nos gusta A los grandes también Sí ¿A cuánto está el ludo? 4.100 4.100 No es caro No es caro Hay ajedrez también Para pasar todos los domingos jugando Sí, el ajedrez Sí tenemos que aprender A jugar al ajedrez Especialmente Los clásicos Damas La ruleta también El bingo Familiar En 3.700 Que es lo que más lleva la gente ¿El Pichonari sigue existiendo? Sí 24.500 Está allá arriba Ah, ahí está el Pichonari No sé si lo recuerdan Sí, Omar ¿El juego de ajedrez ¿Qué valor tiene? ¿En cuánto tenés el juego de ajedrez? Uno económico 5.500 5.500 Sí ¿Rostra y cabeza Se vende todavía? Que sería algo así Ajedrez Bien Ahí está Bueno Ahí está el caballito Igual esto es Precio de lista Descuento siempre de un 10% En efectivo Está bien, no está mal Y 7, 8 años Es una linda edad Para que aprendan a jugar al ajedrez Sí, además A los niños que aprenden Tempranamente a jugar al ajedrez Les va mejor en el rendimiento Para resolver situaciones problemáticas En matemática Por ejemplo ¿No? Básicamente eso Digamos Claro Hay países no muy lejanos Bolivia, por ejemplo Donde el ajedrez Es una materia obligatoria En la escuela primaria Bien Y tenía un profesor de matemática El ingeniero Leiva Que de chiquito te decía Tenés que aprender a jugar Especialmente el ajedrez Con el caballo Porque dentro de poco Vas a comenzar a comer salteado Qué razón que tenía Mariana Misionario Tremendo Gracias Mariana Muchísimas gracias Qué tranquila De sumar saludos Ahí está Mariana Romero Orientando sobre los precios Y le va ganando por puntos Mariana Tenía razón usted Por punto el sol Allí mire cómo está Apareciendo Se hace sentir Mendoza Y Muñecas Teníamos a Martín Y la Prida Porque la temperatura Va a llegar a los valores Que estaban previstos Para el día de hoy Cerca de 20 grados 20 grados 17 Y si Estamos en América Salimos ¿Salimos más Pato Lucas? Sí, onda Pato Lucas Bagbani En esa donde estamos saliendo Así que bueno Tómelo como la de urgeno Y hagamos una aclaración Y hagamos una aclaración Ariel El paro docente No es de AT Son otros gremios No, no, no es la escuela primaria Es la enseñanza media La enseñanza media Y la enseñanza técnica También de nivel medio Ahí piden algo Y los terciarios Claro Y piden también Al intendente de la capital Haga arreglar A ver La próxima Arriba ahí Sí, haga arreglar Avenida Sarmiento Y Marco Avellaneda En el cruce de las vías Es cierto La bajada del puente Para el cruce de vías Ya no hay por donde Pasar tranquilo Digamos Está estado muy mal tratado Bien Ayer murió Donaria Dice que vendía lapicera En la facultad De En De Bogacía Se acuerdan de la sirena De la gaceta también Pero no era todos los días Era el taller que está ubicado En No, no El diario todavía Tiene su sirena En En el edificio Mendoza 654 Pero eso no sonaba Todos los días Sonaba para Hechos extraordinarios Sonó cuando el hombre Llegó a la luna Claro ¿No? O sea El 20 de julio Del 69 Creo que sonó Para el atentado A las torres gemelas ¿No? La sirena del diario También para Para esa La designación del papa También o no Vos sabés que creo que sí Omar Tenés razón Bueno Donaria fue noticia Ayer ¿No? Lamentablemente Por su fallecimiento Era un hombre muy conocido En el centro Era una figura permanente En el centro Y varios medios Se hicieron eco De la noticia De su partida ¿No? Seguimos repasando Algunos mensajes El Estado está ausente Con todas las personas Indigentes Que se encuentran En el centro Nos cuentan Respecto de lo que comentábamos ¿No? Ya lo dijimos Lo de los parodocentes ¿Qué más? ¿Qué pueden informar? De esto No escuchan nada ¿Me pueden informar algo? Gracias Ya vamos al profesor Que iba a ver De qué se trata De nuevo lo del paro Quieren traer detenidos Al arsenal Miguel de Ascuénaga Donde se robaron Todo adentro Son galpones abiertos Me consta Porque vivo Al frente del mismo Por calle 2 Ramón de las Talitas Bueno, sí La gente debe estar Algo inquieta Con la noticia ¿No? La gente de las Talitas Cerca del Arsenal Nos preguntan Si hay parodocentes Ya lo dijimos que sí Saludos a los Interentes del programa Y nos mandan Una foto De ¡Uy! Sí Fin entre fino Ya le hicieron una entrada ¿No? Sí, sí Ya queda poco Ya queda poco Excelente programa Dice Soluciones al problema No tenemos señal En 1.9 de julio Fanáticos del programa Los primeros ¿Qué pasa con su trapa? Nos preguntan No tenemos noticias De que haya habido Algún inconveniente ¿No? Gracias por estar viendo Otro canal Dice Excelente programa No hay señal En 1.9 de julio Ah, bueno Son problemas Que tienen Las señales de cable ¿No? A ver Tiene que ver también Con el tema De la transmisión En San Pablo Están quemando neumáticos Frente a la comisaría Y se preguntan ¿Por qué? Es la calle Principal De San Pablo A ver Este es el despertador De mi abuelo Ahí está Sí Totalmente Es el ruido Que mete este aparato ¿No? ¿Más de 50 años? Claro Tiene más de 50 años ¿No? ¿No cuentan? Supongo que funcionará En los ralos Que está ¿No? Sí Maravilloso Tiene una serie De llaves atrás Que sirven para ajustar La hora Y para darle cuerda Y para darle cuerda Claro Una manilla Era para darle cuerda Digamos Al filo Que en sí mismo Y otra Para darle cuerda Al despertador Exactamente Y además El otro Para la luz Y la agujita Chiquita De abajo Era para fijar A qué hora Sonaba el despertador Sí señor La chiquitita Que estaba abajo Sí señor Totalmente Hasta hace poco Bien Hay muchísima gente Durmiendo en la calle Sin ir más lejos Calle La Pri En el Córdoba de San Juan Antes de la escuela San Martín Hay gente instalada Que duerme durante el día Ayer pasé por ahí A las 13 Nos dicen Sí Y lamentablemente No Ya en varios lugares En Avenida Avellaneda También se multiplicaron Y San Juan Avellaneda Desde lo que es La terminal Lo ex terminal Pasando por Francia Y todas las Esas calles Por lo menos Hasta la esquina norte Muchísima gente También Buscando Me confundí Marco Avellaneda Marco Avellaneda Y San Juan Ahí hay Ya lugares Que están Preparados Por gente Que se resguarda Como puede Del frío Con camas Muy precarias Ahí cerca de uno De los túneles Sí, sí Claro San Juan Y Marco Avellaneda Me contaron Que ahí en esa zona Había un boliche Puede ser Algunos otros mensajes Quería hacerles saber Que la señora Se corta muchísimo En Aldrete Nos cuentan Nos ayudan mucho Con todos estos mensajes Pedirle a las autoridades Provinciales y municipales Que por favor Limpien Nos hagan limpiar La ciudad de San Miguel De Tucumán Basurales en todas las esquinas Botellas, papeles, bolsas Naranjas Nada está limpio Nos dicen Bueno Enlaces que lamentablemente No podemos ver Marta Medina También nos dice Los veo siempre Antes de salir a trabajar Quería contarnos Acerco de sus situaciones De salud Ya vamos a revisar El mensaje Marta Sí, Jorge Hay un número Que figura Es el programa Abrigar Asista a personas En situación de calle Podés marcar El 102 de lunes A viernes De 8 a 20 O el 103 Todos los días Las 24 horas Para la gente Que los ve A esa gente Porque muchas veces También no quieren Ser asistidos O no quieren Quieren ser trasladados No quieren ser trasladados Claro Prefieren estar en la calle Pero hay gente Que efectivamente Los asiste De manera permanente Muchos de ellos Haciendo un voluntariado Realmente elogiable ¿No? A ver Es una relación Los precios De los juguetes de moda No se puede gastar Esa cantidad de dinero Aunque cada uno Es dueño De su bolsillo Nos dicen Ahí tiene razón ¿Qué dicen? ¿Abrimos la foto O no abrimos la foto? Sí, abramos ¿Abrimos? Sí, pero no mostré Cuidado Ojo al tigre ¡Ah! Qué crack, ¿eh? Más de Ruta 40 Con forma de bombo Con forma de bombo legüero Este, está bueno Muy bueno, ¿eh? Y este Con el logo De la Ruta 40 No, además Un hombre enamorado Dice Este es el regalo De mi amada esposa Cuidado Hay que leerlo en el ensayo Regalo el día del niño De mi amada esposa Ah, la mujer Le regaló por el día del niño La esposa La esposa Miren ahí Betty del Manantial Miren este termo Mate bombilla Dice Da el precio En la Feria de Atletiano Del Parque Avellaneda Lo compré el fin de semana Pasado No es original Pero Yo estoy presumiendo Ah, ya no aprecio las copias También Pero al termo Se lo identifica También por la tapa Algunos habitualmente Dicen que a veces termo No La tapa es termo La tapa La tapa En este caso me parece que la manija lo bate también Pero igual El matecito también Gastón No tiene ni idea como estoy Digo ¿Metí la pata o no metí la pata? ¿Por qué? Por el historial No, no, no Acertado ¿Sí? ¿Tal cual? Sí, sí Pero Lo van a tener que creer nomás ¿Por qué? Hasta que lo consigamos en registro audiovisual ¿En suelo sí? Sí, está, está En registro audiovisual Hay que procesarlo Con la cuestión de caridad De la imagen Bueno, ¿en qué año fue? En 91-92 Nacional en 91-92 Hizo el gol Campo para Atletico Tal cual usted dio la ficha técnica Tal cual Nacional Teníamos la duda En producción El director decía que era del 89 El partido El productor Ariel Lapetina Que también tiene muy buena memoria Decía no Es 91-92 Y usted como Lapetina Los dos estaban acertados Ese día se le entregó una plaqueta A José María Muñoz Y firmó el libro Todavía estaba Don Víctor Hugo Coen Porque se acostumbraba A firmar el libro De visita en Sálvic Todo eso nos acordamos ¿Qué dice el televidente? Ahí dice que quiere ver Un truco de Jojo Del señor Noble Y que Están tiroteando Se los tengo Y bueno Y ahora Si Hicimos Al aire o no Mañana lo anunciamos O nos tomamos unos días Para ensayar ¿Sabe quién se dedicaba A regalar Jojo? Jojo Originales para el Día de Niño El profesor Daniel Toledo Que fue intendente De Yerbabuena Y había campeonato de Jojo Claro, bueno Las escuelas caían De vez en cuando Hacían una exhibición Y después Hacía trencito Todos comprábamos uno Duraba dos días Desaparecía Entusiasmado Duraba dos días Pero el tipo La levantaba con palas ¿Cuál era su juego De niño? La figurita ¿La figurita? Sí Lo que pasa es que Yo ya llegué tarde Lo que pasa es que La figurita En el interior Con la capital Igual que ellos Cuando dicen Lecherita Nosotros le decíamos Huesina Huesina Yo creo que estaba El Tiki Taka No, el Tiki Taka Hay que jugar Está de moda ahora De nuevo De nuevo está De nuevo, claro Porque no hay crédito Y el Valero Exactamente ¿Y el Valero? El Pata a Pata Claro Hay que saber Jugar al Valero o no No es para cualquiera Sí, es difícil Y el otro juego difícil Era Pata a Pata Era que Había el saltito Claro Se lataba en el tobillo Exacto Después había otro Que era Creo que se llama El Tiki Taka Es el Tiki Taka La salta de piola También estaba El elástico Claro El elástico La payana Claro Sacaba la tiza ¿Ese juego era De varón O era unicef? ¿Cuál? El payana Uno siempre tenía ventaja Porque las manos Los hombres son más grandes Y los dedos son más largos Entonces vos podías Digamos poner las piedritas Y tirar y agarrar Y después volver a la ubicar Así que Sí Se agaba la tiza Hacía la rayuela En el quiso del patio ¿Jugaba la rayuela usted? También En la primaria Se jugaba la rayuela ¿Con tejo o sin tejo? No Con 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 Sí Sí Pero Álvaro el de la rayuela Pero el libro La de Cortaza Bien ahí Señor ¿Volantín? No No tanto Algún domingo Pero más con la familia Que nos llevaban Los papás Al parque no hay julio Pero no No tanto Esta es la de Esta es la de Ya aparecen los Los vendedores Que ponen la hilera De Volantines Pero Antes Era con Papel de Volantín Caña hueca Claro Caña tacuara La hueca no Porque es muy flexible Claro Me dedicas a vender Volantines Álvaro ¿Era vos? Con No Con Con Claro Con Con cola o sin cola Omar Con cola Con fleco Con corona Y con púa Y con púa No El de púa es moto Ese no lleva Ni cola Ni cadena Ni corona Ese va Peladito Porque eso le da Mayor movimiento Al volantín Y después El volantín Vaca Que el cheque O no Álvaro Hay gente que no tiene época Para los volantines Le mete todo el año Entonces le pone el cheque Bueno Y también otro Le dice Volantín ¿Qué trae en materia deportiva? Bueno empezamos Omar Ayer el hecho curioso pasó En Copa Argentina Después de lo que fue El empate a cero Entre San Lorenzo Y Platense Venía del previo Triunfo de Almagro Sobre excursionista Todo por Copa Argentina Fue 4 a 0 Del triunfo del equipo De José Ingeniero Sobre excursionista 0 a 0 En cancha de la luz Comenzó la definición Por penales Convierte Platense El primer penal Va a patear Luján El primero de San Lorenzo Y Se rompió la cancha Estaba flojo El campo de juego Cuando De casualidad Cuando apoya El pie izquierdo Se hunde el pavimento El césped De pavimento Todo lo contrario Se hunde el césped Puede pasar Tranquilo Hasta Hasta los mejores Exactamente Este es uno de ellos Van a chequear Los árbitros Los arqueros No le convence a batalla Ay justo Que lo quiere Boca Este chico Cambian De arco Y el que va a patear Es Vicente Taborda Jugador de Boca A préstamo en Platense Que tiene que volver Al equipo de Almirón Y ataja batalla El ex arquero De Atlético Tucumán De River De Tigre Y ya en Atlético Estaba en un nivel altísimo Que fue a Tigre Lo mantuvo Y terminó dándole La titularidad En el arco De San Lorenzo Fueron pateando Todos los lanzadores Convirtieron todos Hasta que Llegó El último penal Para el equipo Toma De Martín Palermo Martínez Iba siendo el encargado De Fallar El penal Más que fallar Fue la atajada De batalla Que se hizo cargo Del último Al estilo De una definición Del pato abandansier En Copa Sudamericana También para Boca Atajó Y después se fue a hacer cargo Del último penal Clasificó San Lorenzo En la siguiente etapa De Copa Argentina Se mete Entre los 16 mejores Del certamen Donde ya están Boca Donde quedó eliminado River Donde está Racing Y falta por conocer Si se mete independiente El único De los 5 grandes Todavía sin fecha Para enfrentar A Central Córdoba Ya estamos ahí Ya estamos ahí Claro Bien Palermo después Si que se fue A reconocer a los jugadores A consolar también A sus propios jugadores Y después en la conferencia Dice Perdimos por culpa De este señor Y lo felicitó A batalla Si Fue toda la definición A cargo de Bueno O como gran figura A el ex arquero De River Al ex arquero De Atlético Y de Tigre Hablando un poco De mercado de pases En lo que respecta A la novela Del mercado de pases Que es la llegada De Cavani A Boca Se conoció Que Cavani Según lo dan A entender Los medios españoles Ya tendría Destrabada Su salida Del Valencia Que es cuestión De horas Cuestión de días Para que pueda Incorporarse Al club De la Ribera Boca tiene Hasta el sábado A las 7 de la tarde Para anotar Boca no Todos en realidad A los jugadores Que van a participar De los octavos De final de Copa Libertadores Hay un tiempo de gracia Después para presentar papeles Hasta el día lunes Por la tarde Atención Con este tiempo de gracia También porque En River Están con las alarmas Encendidas Viene la Fiorentina Buscando A Lucas Beltrán 25 millones de euros La salida para el número 9 Goleador y figura Que tiene Martín De Michelis Tiene los ojos puestos La Fiore En Beltrán Es la tapa De todos los diarios Y portales digitales Deportivos En Italia El 9 de River Sería otra De las novedades En Boca Ya se presentaron Ya se presentaron También a Cavani A Hanson Teniendo en cuenta Que este fin de semana Boca tiene que jugar Con Independiente El día sábado River lo va a hacer Contra Racing Al parecer Lo sería de banco De prueba De Michelis Respondrá Todos los titulares Para pensar Y planificar Lo que va a ser La próxima semana De Copa Libertadores Y tanto sudamericana Tanto para Boca Como para River Como así también Para todos los equipos Clasificados En los certámenes Continentales Y lo último En materia deportiva El fútbol doméstico Ya tiene Programación Para la fecha De la Liga Tucumana De fútbol Tanto para la categoría De primera división Como del ascenso Fecha que va a estar Empezando En el día de mañana Y que tendrá Algunos partidos Interesantes para seguir Algunos por presente Otros también por historia Por ejemplo Vamos a ir Zona por zona En la zona A Que va a estar comenzando El día viernes Se va a jugar El clásico Entre San Martín Y Atlético Es quizás El gran destacado Junto con el clásico De Tafi Viejo Pero empezamos Por la zona A Va a quedar libre Bellavista Mañana Es el único partido Que va a tener Un horario distinto Para usar la iluminación En cancha de San Antonio De Ranchillos Precisamente Ranchillos Recibirá desde las 20 A Ateneo Padroteal Desde las 18 Lo harán las reservas A partir de ahora Todos los partidos Sin importar el día Ni la zona Va a 13.30 La reserva 16 horas La primera El día sábado El día sábado Juegan Juventud Unida De Atlético Tucumán Para el sábado Santa Lucía Con Alto Verde San Pablo Jugará con San Lorenzo Del Fingallo Y el lunes Cerrarán esa zona Almirante Brown En Lules Recibiendo A Estación Experimental El grupo C Tendrá Como equipo Que queda libre Al Deportivo Aguilares La fecha va a comenzar Recién El día sábado Con el partido Que jugarán A su galera argentina Con Santa Rosa Para el domingo Quedará Trinidad Contra Santa Ana Lunes Marapa Contra la Providencia En Graneros El martes Deportivo Jóvenes Contra Deportivo Graneros Y queda Por confirmarse La sede De Jorge Nubri San Lorenzo De Santa Ana Es la programación Omar De una nueva fecha De la Liga Tucumán Me promete Después de la pausa Seguir desarrollando Todo lo que tenga En materia deportiva Por supuesto Bien Muchas gracias Nos vamos a ir a la pausa Con qué temperatura Y máxima para hoy Temperatura 17 grados Yomar Una máxima De 19 grados Para hoy Martín Borja Con el Ministro De Salud Del Gobierno De la Ciudad de Buenos Aires Fernán Quiroz Puede ser Martín Lo escuchamos ¿Cómo están ahí? Un abrazo grande Para todos Bueno Estamos con el móvil De los primeros En la peatonal Muñecas Y Mendoza Bueno Aquí ha dado Una conferencia De prensa El Ministro de Salud De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Fernán Quiroz Obviamente Hablando de cuestiones De salud Pero además También cuestiones Electorales Aquí bueno Hay un apoyo Desde este espacio De Juntos por el Cambio A Horacio Rodríguez Larreta Bueno Ha estado con Los candidatos locales También Y esto es lo que ha dicho Prestenle atención Bueno Primero venimos a acompañar A los candidatos A diputados nacionales De nuestro espacio Juntos por el Cambio Con Horacio Rodríguez Larreta Candidato a Presidente Y luego venimos a hablar Con el sistema de salud Con los trabajadores Del ámbito de la salud Venimos a hablar Con la sociedad Con los pacientes A ver cómo están Qué necesitan Cuáles son las dificultades Principales que tienen Y sobre todo Cuáles son las capacidades Locales Para construirle Para el programa De Horacio Presidente El mejor proyecto De salud federal Para la Argentina Y eso es un poco Lo que yo me voy a ocupar De hacer En este tiempo Hasta hace no mucho tiempo Una parte de los profesionales De la salud Acá en Tucumán Estuvieron más de 8 meses De paro ¿Qué propuesta hay Para ellos Para los profesionales De la salud? Bueno La propuesta De salud federal Tiene un conjunto De ejes ¿No es cierto? Algunos recién Los revisamos Muy rápidamente Pero hay uno Que es muy concreto Que es Necesitamos mejorar El financiamiento De los sistemas de salud Así como estamos Verdaderamente estamos mal Y sobre todo Los que peor están Son los que trabajan Dentro del sistema Los profesionales Y nosotros tenemos Que mejorar las condiciones Que no es solamente La económica Pero es esencialmente económico Y luego las condiciones En que trabajan El acceso a las soluciones Para los problemas Que atienden de la sociedad Muchas veces te pasa Que vos estás en algún lugar Atendés a un paciente Tiene una problemática Y no tenés Al acceso Los estudios La segunda opinión La interconsulta Entonces hay que montarle Al profesional Alrededor de él Las necesidades Y el acceso A las soluciones De los pacientes Que atienden ¿Se incluye El plan federal Doctor Llegar en caso de Tucumán A las altas montañas Alta Jujuy La salud Siempre La salud Siempre se basa En la distribución Territorial De la población De las características Físicas del territorio Y de las prioridades Y cultura De la sociedad Que tenés que servir De manera que El plan de salud federal Debe incluir Necesaria Indispensablemente Esas características El 11 de junio Hubo elecciones Acá en Tucumán El peronismo Logró una diferencia Realmente abrumadora Ahora ¿Cómo dar vuelta A esa historia? Para mí no es un tema De dar vuelta Las sociedades Votan Las propuestas Que sienten Que son las más relevantes Para sus propios Problemas cotidianos Entonces La sociedad Tucumana Ha votado Lo que sintió Que era la solución Para sus problemas locales Y ahora hay que decirle A Tucumán Que necesitamos El apoyo de Tucumán Para transformar Esta Argentina Que no hay ninguna provincia Que va a poder resolver Sus problemas Si la nación No se encamina A un proyecto definitivo De largo plazo Que desarrolle La economía Y que nos vuelva A enriquecer Como nación En términos económicos En términos De salud De educación De cultura De oportunidades Y para eso Necesitamos que los tucumanos Acompañen La transformación nacional Mayoritariamente La Argentina Opina Los ciudadanos opinan Que la Argentina Merece un cambio profundo Y nosotros Estamos explicando Por qué estamos Convencidos Que el cambio profundo Es con el equipo Horacio Presidente Ahora los afiliados De PAMI Pueden obtener Sus anteojos recetados De una manera Rápida y accesible Después de visitar A su oftalmólogo Los beneficiarios De PAMI Pueden pasar por Óptica Villagra Con su credencial Actualizada Donde figure El código QR Y la OME Orden Médica Electrónica Allí podrán encargar Sus lentes recetados En Óptica Villagra Encontrás Los nuevos modelos De armazones Y las mejores marcas Para vos y tu familia Visita Óptica Villagra En sus tres direcciones Mendoza 666 Maipú 187 Y en Avenida San Martín 256 Banda del Río Salí Óptica Villagra Comprometidos Con tu manera Con tu manera de ver Conta con esta oferta Del 16 al 31 de julio Aprovechá esta promo Para tu año 3 y 6 cuotas Sin interés Al mismo precio De contado En todas las líneas Y modelos De juegos De baño roca Con tus tarjetas De crédito Visa Mastercard Y American Express Seguinos en redes Tenemos más promos Para contarte A la hora de construir Conta con nosotros Ruso Materiales Tu espacio Tu vida Secocola ¿La probaste? ¿La probaste? Ah, bueno Ah, bien Robala 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 Secocola Probala Y compara Secocola Llegaron los precios Congelados De Super Contratá internet Más televisión HD Más la instalación Inmediata y bonificada Además HBO Pack Y HBO Max Gratis Llama ahora Al 0810 222 2323 O ingresá En Superconectados Punto ar Super Conectados Con vos En América Tucumán Noticias Te informás De toda la actualidad Política Económica Deportiva Social y cultural De Tucumán Con Guillermina Fernández Lo haces Y Cecilio Lampasona Te esperamos De lunes a viernes A las 19.55 Para terminar La jornada Juntos Bien informados Y en familia Siempre En América Tucumán Municipalidad De San Miguel De San Miguel De Tucumán Más obras Para vivir mejor En Todo Pasa Tus tardes Son diferentes Con entrevistas A destacadas figuras De la cultura La salud La política El deporte Y la sociedad Tucumana Con Celia Nara Y Laura Trejo Te esperamos De lunes a viernes A las 16 Para reírnos Informarnos Y pasar una tarde Diferente Siempre En América Tucumán Edición de video Animaciones Institucionales Postproducción Y servicios de dron Un mundo que necesitas De la creatividad Y emociones Te la aporta él Daniel Boláñez 17 años Creando contenidos Empresariales Familiares Y televisivos 381-530-2866 Su contacto Tu experiencia Daniel Boláñez Historias Que perduran En tiempos difíciles Hacemos historia Con obras Más trabajo Y crecimiento Pavimento Iluminación Salud Seguridad Asistencia social Cultura Y deportes Mirando hacia el futuro Intendencia Jorge Leal Hijo Trabajando El futuro Es hoy Llegaron los precios Congelados De Super Contratá internet Más televisión HD Más la instalación Inmediata y bonificada Además HBO Pack Y HBO Max Gratis Llama ahora Al 0810-222-2323 O ingresá en Superconectados.ar Super Conectados con vos ATE Elige nuevas autoridades Recuperemos el gremio para los trabajadores Actualización salarial urgente Equiparación de las asignaciones familiares Necesitamos un gremio activo Con asambleas participativas 82% móvil para los jubilados Que los delegados decidan El 9 de agosto Vota Lista verde-negro Jorge Flores Secretario general Camila Jerez Secretaria adjunta Del Consejo Directivo Provincial El 9 de agosto Vota Por un ATE Para todos ¿Estás buscando ese delicado equilibrio Entre disfrutar lo que te gusta Y cuidarte? Eso Es BioBalance Un agua saborizada Muy refrescante Deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco Un minuto para los últimos datos deportivos Que nos entrega Gastón Y el cierre a cargo del señor Jorge Noriega Con el anticipo de lo que va a pasar Con el tiempo para lo que resta del día ¿Qué quedó pendiente de Gastón? Hoy a las 9 de la noche Ariel, recordamos Juega la selección argentina de fútbol Mundial Ante Sudáfrica Partido clave Tienen que ganar después de la derrota En el partido inicial A la espera de lo que va a ser El complemento de la fecha El sábado Cuando choquen Italia con Suecia Hoy a la noche 21 horas Argentina-Sudáfrica Para hacer el aguante a las chicas Y pegadito El que todavía se quede con ganas De ver fútbol 23-30 Amistoso Internacional Juventus-Milan También va televisado Para seguir con esta serie De amistosos Que ayer jugó el Barcelona Manchester City Real Madrid United Bueno, la ven a las chicas A las 9 Y 23-30 El amistoso entre el Milan Y la Juventus Poco menos que un paseo Lo del Real Madrid Con el United Sí, y el partidazo que jugaron Arsenal con Barcelona 5-3 para el Arsenal También otro de los partidos lindos Que tuvo la jornada de ayer A los hinches de Atlético No se duerman con las entradas Que se están vendiendo Bastante rápido Para estar el día sábado En el Madre de Ciudades Intenso movimiento entonces En la ruta El sábado Para ir Salgan con tiempo Con más cuidado Que con tiempo También Por ruta 9 Y con paciencia En termas Los semáforos En termas Sí, es linda la vuelta Porque te evitas todo Pero todavía la ida a Santiago Es por el medio de la ciudad Los semáforos son dolores Cada vez Sí, más vale Unos 10 minutos por lo menos Y no hay como esquivarlo No hay que ir Hay que ir por ahí Gracias, Gastón Un gusto, Ariel ¿Con qué pronóstico Nos despedimos, Capo? Bueno, nos despedimos Con un cielo Que se va a empezar A despejar hacia la tarde Va a llegar una media A la noche De 12 grados Continúa el cielo despejado Mañana nos espera Un viernes Con una mínima de 9 Una máxima de 21 Con cielo todavía Ligeramente nublado Y ya empezando A ascender las temperaturas Querido Ariel Gracias Gracias Y a ustedes también Que nos han acompañado Como cada mediodía Como cada siesta Que se han divertido Con nuestras particulares voces En el día de hoy No se las prometemos Para mañana Que tengan una buena jornada